Esta Navidad será una Navidaza, porque en Minca, tus vouchers desde 50 soles ganan 500 soles diarios. Para que tus regalos sean unos regalazos, como las medias que te da la tía Juanita, que ahora serán unas mediasas. Además, tus vouchers entran al sorteo de un premiazo final de 10.000 soles, para hacer de tu cena una cenaza. ¡Uf, qué rico! Registra tus vouchers en minca.com.pe y convierte tu Navidad en una Navidaza. Minca, un lugar amplio, seguro y cercasa.